El funcionamiento del grupo parlamentario del PRD sobre el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a sus homólogas en sus gobiernos de los estados a emprender programas de concientización sobre la importancia de las abejas y el proceso de polinización. Ciertamente la pandemia conocida como el síndrome de la desaparición de las abejas que en los últimos 10 años se ha presentado en la apicultura mundial devastando hasta en un 30% los apiarios en los Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea ha causado alarma no sólo entre los apicultores sino también entre los ambientalistas, los científicos y los gobiernos de los países altamente desarrollados donde se ha presentado este fenómeno con mayor fuerza. La anomalía consiste en que una cantidad considerable o incluso en ocasiones la totalidad de las abejas de las abejas de la colmena desaparecen abruptamente sin dejar rastro y sin causas aparentes. El fenómeno ha provocado la muerte de la desaparición de millones de abejas en el mundo de los últimos años sin que tenga todavía una explicación clara y definitiva de que por qué se produce. Sin duda preocupa la afectación de una actividad que a nivel mundial genera anualmente una producción de 1.400 millones de toneladas de miel de abeja con un valor comercial superior a los 1.000 millones de dólares. Para esto, para casos de México estamos hablando de 45.000 familias cuyos ingresos dependen directamente de la apicultura con una proyección de 55.000 toneladas anuales de las cuales se exporta el 75% generando un valor de 150 millones de dólares. Sin embargo, la atención de los gobiernos y de los órganos multilaterales mundiales no se centra únicamente en las consecuencias directas para la apicultura, sino en el declive que se observa en la polinización que generan las abejas y que es fundamental para la producción de alimentos en el mundo, para la conservación de los ecosistemas y en general para la conservación del medio ambiente. La conclusión de la comunidad científica que se ha ocupado del tema es que las abejas silvestres, las mariposas y muchas otras especies polinizadoras de los planetas van caminando a la extinción. Estamos en un periodo de declive. Si bien parece el caso de México no tenemos la gravedad con la actual que se presentó el fenómeno en los Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea, si está presente afectando seriamente a apicultores en lugares focalizados como Tamaulipas, en Morelos, en la región de La Laguna y en algunas zonas de Chiapas. Las causas señaladas de esta pandemia de la apicultura, tanto por centros de investigación en Estados Unidos como en Europa, son la reducción de las áreas de praderas naturales de flores silvestres, el uso de pesticidas en la agricultura intensiva, la pérdida de hábitat debido al crecimiento urbano, así como los cultivos modificados genéticamente y el calentamiento global. Así pues, la solución a esta amenaza que se cierne sobre la producción de alimentos a escala global es muy clara. Para el grupo parlamentario del PRD, además de aprobar el presente exhorto para emprender programas de concientización, debemos apoyar a los apicultores para que mantengan apiarios bien alimentados y técnicamente sustentables, fomentar una agricultura diversa y orgánica, proteger los ecosistemas y la biodiversidad, así como rechazar los cultivos transgénicos y el uso de pesticidas químicos para la agricultura. En resumen, se trata de propiciar un campo más sustentable y tomar medidas en fondo para asegurar que las abejas sigan polinizando el planeta. Diputados PRD, más cerca de ti.